Altagracia Retro Club Noche de amor y deseo eran las estrellas, todas para mí Y tú en mis brazos rendidas, dos cuerpos desnudos haciendo el amor Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eran dos cuerpos en dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor, vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento morir, vuelve de nuevo mi amor Ese calor que de ti surgió, yo no podré olvidar jamás Eran dos cuerpos en dulce paz, a la luz de las estrellas Solo te pido que por favor, vuelvas a mí una noche más Porque sin ti me siento morir, vuelve de nuevo mi amor Si supieras las ganas corazón, que yo tengo de conquistar tu amor Si supieras lo que te estás perdiendo en esta vida Si supieras la carga de ansiedad, que soporta mi cuerpo y es por ti Repitiendo tu nombre sin fijar, si tú supieras Por las noches cansada de soñar, aferrada tu cuerpo sin piedad Mil caricias, mil besos te daré, si tú supieras Si supieras mi aliento de pasión, yo despierto en las noches sin tu amor Si te dieras tu nombre de mi piel, si me quisieras Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Dame cariño Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Dame tus besos Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Con tu tenuda Felicidad Compartiendo tus locuras Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón No se puede esperar un día más Yo te quiero y te voy a conquistar No me voy a iniciar que alguien más Ocupe mi lugar No me pierdo esta oportunidad Lucharé por mis sueños hasta el final Este día lo voy a dedicar A tu orquizarte Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Dame cariño Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Dame tus besos Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Con tu tenuda Felicidad Compartiendo tus locuras Y te vas Y te vas Y te vas Lejos de mí Y no sé Cómo puedo estar sin ti Y ese amor Que yo siempre te ofrecí Y algo más Morirá dentro de mí Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricias Y los besos Que te ofrecí Y aquellas lágrimas De amor Que te ofrecí Y el recibir Tendré mis brazos Siempre a ti Y te vas Te vas Amor Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Lejos de aquí Y jamás Yo sabré Que fue de ti Tú tal vez Nunca pienses Más en mí En mi amor Y en todo Lo que te di Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricias Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas Te vas De amor Y el que te ofrecí Y el recibir Entre mis brazos Siempre a ti Y te vas Te vas De mí Amor Y te vas Vive la experiencia Altagracia Retro Club Y llegaron Las vibraciones Quiero sentir El calor De tu cuerpo Quiero me Hagas Viblar De pasión Quiero tu cuerpo Muy junto De mi Quiero Quiero me rompas Hasta el corazón Cuando te siento Te llamo En mi pecho Y tu sudor Esbala Por mi piel Una locura De amor Que me embarga La razón Pierdo Siento enloquecer Mátame Mátame Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre Lo que siento Hoy Nunca olvidar Lo que estamos Viviendo Papi Soy tu hembra Y por eso Te lo doy Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre Lo que siento Hoy Nunca olvidar Lo que estamos Viviendo Papi Soy tu hembra Y por eso Te lo doy Mátame 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 Quiero sentir El calor De tu cuerpo Quiero me Agastri Ver De pasión Quiero tu cuerpo Muy corto Del niño Quiero Me rompes Hasta el corazón Cuando te siento Pegada A mi pecho Y tu sudor Esgada Por mi piel Una locura De amor Que me embarga Cada vez Un pie Lo siento Enloquecer Mátame 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 Este momento Quiero que sea eterno Sentir por siempre Lo que siento Hoy Nunca olvidar Lo que estamos Viviendo Papi Soy tu hembra Y por eso Te lo doy Este momento Quiero que sea eterno Sentir por siempre Lo que siento Hoy Nunca olvidar Lo que estamos Viviendo Papi Soy tu hembra Y por eso Te lo doy Mátame Mátame Quiero sentirte Junto a mi Quiero Embregarme Ya de ti Quiero Vibrar Ya de pasión Quiero Rompas Mi corazón Aún En los momentos En que pienso Que te pierdo No puedo Dejar de extrañar Tu piel Tus besos Aquellas noches Maravillosas Y ya no sé Qué más hacer Por ti Por este sueño De amor Quisiera saber Qué pasó En tu corazón Dime si en ti Ya no estoy No siento más Tu calor Extraño En mi piel Tu boca Llena De miel Que mi pasión Despertó Esa que mi alma Embriagó Sueño De amor Envuelto En luna Y canción Me hizo sentir Ilusión Y ya no está Junto a mi Sueños Maravillosos Aún no comprendo Por qué no estás Junto a mi Noche sin ti Ya no me dejan Soñar No sé si puedo Lograr Olvidar Olvidar Look at Look at Look at Me Look at Me Oh oh Tú no ves Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Yo no sé por qué Esa indiferencia Que nada mire, que nada sienta Que no hagas caso, que no te enciendas Que ignore todo de mi presencia Todos me miran, todos me jalan Todos me silban, todos me llaman Cuando camino frente a tus ojos Tú no te animas, no dices nada Oh oh, tú no ves 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 Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Te llamé ayer pero tú no estabas De la rabia me sentí tan desesperada No sabía qué hacer sola nunca estaba Salí corriendo sin pensar nada Dichoso tú, que siempre yo Te llame a tu casa a hablar de amor Ah ah, deja eso Deja tus homos, deja tus besos Tú no ves Oh oh, tú no ves Oh oh, tú no ves Oh oh, tú no ves Si te pido un beso Tú me dices que no Que nunca has hecho eso Si quiero abrazarte Tú me dices que no Que puedo despeinarte Al bailar contigo Me dices que me aparte Que arrogo tu vestido Si te pido amor Tú me dices que no Que hace mucho calor No, no Tú me dices que no Cuando te digo De vamos a amarnos No, no, no Siempre dices que no Y mi alma entera Se quiebra en pedazos Tú me dices No, no Corazón, si tú me estás Me moriría de amor Si tú te vas Oye, si te vas ¿Qué será de mí? Tú llegaste a mí En días oscuros Llenando así de luz Toda mi vida Me enseñaste a amar Como a nadie más Dame ahora la seguridad De que tú nunca me marcharás Recuerda, eres mi luz Y me moriría Si oscureciera mi alegría Si tú no estás Corazón, si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón, si tú no estás Si tú no estás Corazón, si tú no estás Yo no podría Vivir la vida Si te gustan las mezclas Es porque formas parte de Altagracia Retro Club Altagracia Retro Club Que bello es contigo amanecer Sentir que tú me quieres solo a mí Al despertar La tanta emoción Que lo que pienso el día anterior Desde mañana al despertar Sentir que estoy Veniendo junto a ti Mi cama es Un precioso jardín Lleno de luz Cada amanecer Por la sonrisa Por la sonrisa que me das Cada mañana Cada día que amaneces En los brazos lo que siento Es que somos la pareja más feliz La dulzura que te escapa De tu boca tan ardiente Es que quieres más de amor Del que te doy Vive todo lo que quieras Mientras que el amor se muera Porque siempre yo estaré Muy junto a ti Pasarán más de mil años Esas y de cien años Y por siempre tendré un bello amanecer Sí Ella dijo ¿Por qué me iba a olvidar? Porque yo le fui Infielo una vez más Qué Tan Infielo una vez más Ya no pienses más en eso Deja de sufrir Quiereme un poquito, mami Para ser feliz No vivas solo de chismes No me hagas sentir El hombre más desgraciado Yo te quiero a ti Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Infielo una vez más Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Infielo una vez más Está al control DJ Romer Pinto Sin permitir De efecto alguno Ese chico A ese chico Está caliente Ese chico Sino está en el ambiente En el centro comercial Porque yo lo vi Lo andaba contando Y lo conocí Esa misma tarde Él me invitó A comer helados O qué sé yo Ese chico Ese chico Está caliente Ese chico Sino está en el ambiente Ese chico Ese chico Está caliente Ese chico Sino está en el ambiente En el heladería Y se declaró Y agarró una mano Romántica Y me dijo A sabache No quiero ser Yo me levanté Muy apresurada Y me fui a la pista A ver qué pasaba Y cuando me vio Me dejó embobada Y me di cuenta Que era yo la que mandaba Reímos, bailamos Muy animados Toda la noche No nos separamos En el día de la chica Fue aumentando Y un chico Caliente Bailando Y bailando That guy is hot Very, very hot Dancing Ese chico Ese chico Está caliente Ese chico Sino está en el ambiente Ese chico Ese chico Está caliente Ese chico Sino está en el ambiente Dancing 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 Oh baby You're hot You're hot But so hot You're hot Sino Injil pink